Y que se escuche el grito de todo California, viajalo, venga! Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es, escúchame bien! El amar es la santulita, no perezo, no perezo, y que al cabo mi gusto es, mi gusto es, y quien me lo quitará, Solamente yo te decía No me lo quita Pero amarte mamacita Chiquitita Con que beso Con que beso Y al cabo de voz Y arriba sonora Y pues Pero chiquitita Si yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero mamacita Si yo te de Seguir los pasos Algo que beso Y aunque me den Le va a las dos No tope en eso No tope en eso Y te ha llorado Mi gusto es De arriba Mi gente de sombrero Mi gente de a caballo De arriba De arriba De su grupo De su gargama Ese grito mexicano No tope en eso Jueve 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 Pero mamacita Mi gente de a caballo No tope en eso No tope en eso Y aunque mi gente de a caballo No tope en eso No tope en eso Y que al cabo de voz Mi gusto es De arriba De cerca De arriba De rzeczá Karim León Adiós